No hay otra como esa cuña, me tiene todo taruá Y yo queja y poná, pero ni bola me da No hay otra como esa cuña, me tiene de aquí para allá ¿Por qué será que ella ñaña, si yo la quiero de más? Que linda que está, no hay otra como esa cuña, me tiene todo taruá Y yo queja y poná, pero ni bola me da No hay otra como esa cuña, me tiene de aquí para allá ¿Por qué será que ella ñaña, si yo la quiero de más? Te llevo de paseo, en mi auto veo, vamos a tomar tereré o si no coca con fernet Después de lo mitero, te muestro que te quiero Vente, vente, atreve, detente, báilame de frente lentamente Como el bicrepo suavemente, tu cuerpo no sale de mi mente Vente, vente, atreve, detente, báilame de frente lentamente Es amenacino bien caliente, suena a happy hour fuertemente Donde una vueltita señorita, quiero ver cómo mueve esa colita Abajo bien hasta abajo, abajo bien hasta abajo Que linda que está, no hay otra como esa cuña Buenos días, cómo están todos Arrancamos La Fuerza del Sur con esta hermosa imagen de la ciudad de Encarnación Arrancamos un nuevo capítulo, ya promediando la semana Comienza febrero, señoras y señores Después de tanto reclamo y pucú el enero Ahora arrancamos el mes de febrero Que ahora va a ser el, viene el mes de los enamorados Sí señor, arrancamos el mes de los enamorados Ya vamos a empezar a hablar de propuestas Qué vamos a tener para el día de los enamorados Cuál va a ser la mejor opción para el festejo Buenazo, buenazo, buenazo Que está, está el corazoncito de febrero Bienvenidos a todos, arrancamos el mes de los carnavales también Porque estamos a cuando, dos días Viernes, o digo, jueves, viernes y sábado Arranca la primera fecha del carnaval en Carnaceno Desde el sur del país Así que arrancamos un mes también de mucho movimiento En la perla del Paraguay Aquí en la ciudad de Encarnación Los carnavales 2023 que ya están en puerta Y desde luego también vamos a ir haciendo este balance Vamos a ir de repente con samba de carnaval Y de repente vamos a irnos con música lenta, romántica Por el día de los enamorados que también se están llegando Cuáles son las opciones que se propone para este 2023 Para la celebración del día de los enamorados Viajes, cenas románticas Una serenata romántica Puede ser también Después está lo del enero y pucú Cuesta todavía, que se viene Vamos a ir compartiendo eso con nuestra teleaudiencia ¿Qué es lo que nos exigen los nuevos tiempos Para la celebración del día de los enamorados? ¿Qué nos dicen? Vamos a tratar de ver también para tener algún sorteo Para él o ella o la pareja en general Bienvenidos a todos Ya estamos habilitando nuestro mensajero Para que nos puedan escribir Compartir con nosotros la mañana Estamos en el equipo completo Ahí están los Bertos Hoy en la puesta a punto en controles el señor Alberto Hoy onda hawaiana de vuelta El señor Alberto ya son los mulatitos Porque ellos desde las 2 y media a 3 de la tarde Están por el sector de la playa Trabajando para la transmisión del programa de horas de la noche Ya fresquito, fresquito Sí señor A Sócrates ya no le ubicamos más por eso De repente vemos a un morochito que viene caminando Por ahí, a Sócrates A Alberto y a Alberto están también ya muy quemaditos Pero bueno, obviamente estamos en la temporada de verano Estamos en la temporada donde uno tiene que andar bronceadito Disfrutando del sol y de la playa En el caso de los compañeros van, obviamente también en el sector de la playa Pero van para trabajar con todo lo que es el trabajo previo Al destino verano 2023 que se emite desde las 20 horas Vamos a ver el pronóstico del tiempo Qué nos dice, temperatura actual, cómo estamos Vamos a ir con la placa Ahí tenemos una temperatura de 28 grados Tenemos 28 grados de temperatura Ayer tenemos 25, pero la sensación de ayer era más un calor húmedo Por lo tanto, hoy podemos decir Incluso se siente más agradable que la temperatura de ayer Tenemos una humedad del 60% Viento del sur a 10 kilómetros por hora La presión 1.011 topascales Y la visibilidad 20 kilómetros Ahí nos indica la proyección para lo que resta de la semana E inicio de la próxima Parcialmente nublado con 36 de máximo En la mínima de 24 Viernes parcialmente nublado con 36 de máximo En la mínima de 22 Para el sábado parcialmente nublado con 34 de máximo En la mínima de 21 grados Domingo parcialmente nublado con 34 de máximo En la mínima de 20 Y para el lunes parcialmente nublado con 36 de máximo Una mínima de 22 grados Ambiente húmedo con probabilidad de lluvias en gran parte del país Lo que nos dice metodología a nivel nacional Se prevé alta probabilidad de chaparrones para el centro de la región oriental Mientras que para el extremo norte Este de ambas regiones O sería la zona extremo norte y este de ambas regiones Podrían presentarse lluvias dispersas Con ocasionales tormentas eléctricas Temperatura máxima que rondaría entre los 28 y 36 grados Para la región oriental y para el Chaco En torno a los 31 y 34 grados El ambiente húmedo predominaría durante el resto de la semana Y para el jueves Lluvias se podría limitar en forma de chaparrones Con ocasionales tormentas eléctricas Para el centro sur y este de la región oriental En tanto que para el resto del país Las lluvias se darían en forma más dispersas Y puntualmente intensas Cotización de monedas Tenemos el dólar en la compra 7.240 En la venta 7.330 El real 1.370 en la compra 1.425 en la venta El peso cotiza en la compra 18 en la venta 20 El euro cotiza en la compra 7.530 en la venta 7.910 Habilitamos nuestro mensajero Participen con nosotros de la mañana Nuestra consigna va desde lo que es el arranque del mes de febrero Cómo estamos arrancando febrero Qué se viene para este mes Se viene el día de los enamorados Se vienen los carnavales Cómo hoy quieren el festejo Que en el caso de los hombres Creo que no es oye a oye Si gente más lámita no supera ahí También No, pero en el caso de las mujeres Que son las que siempre van un poco más En los detalles del romanticismo Hoy en día Cómo es el festejo ideal del día de los enamorados Una cena romántica Un viaje Que también puede ser Porque uno dice Bueno, quiero un viaje O también se dan las opciones De mira, este es el día de los enamorados Un presente Y un spa Por ejemplo Un Este Un ¿Cómo le llaman hoy? Voucher Voucher Para que puedan hacer Un tratamiento corporal completo Como día de los enamorados Vamos dejando Los lindos presentes Los lindos regalos Para el día de los enamorados Así que Ya habilitamos nuestros mensajeros también Que vayan participando con nosotros Nuestros Televidentes Y nuestras televidentes Principalmente En el caso de las mujeres Se dan Nos dicen Las lencerías Por ejemplo Regalos de lencería fina En el caso de los hombres ¿Cómo viene? En el caso de los hombres ¿Cómo viene? Para Para compensar un poco Cintia Lencería fina Cena Menos Menos nada Para la cocina Menos nada Para la cocina Ah suele Suele pasar también Eso chiche Mira te regalo Una olla Te regalo una super olla Para que podamos cocinar Algo rico En la noche De los enamorados Y castúa Ingo Chincho ¿Y qué pasa Siempre uno dice Ay cómo quiero Esa olla Para cocinar No Tiene que haber Otro complemento La olla Más algo Bueno Está Pero en el caso De las lencerías ¿Cómo se compensa? ¿Qué le damos A los hombres? Bueno Vamos a ir Habilitando Nuestro mensajero Para que nos vayan Escribiendo Queremos saber La apreciación De las damas Principalmente Respecto de eso Para el presente Del día De los enamorados Voy a agradecer De la gente De Soho Mall Que nos acompaña También todas las mañanas Sobre la avenida San Roque González De Santa Cruz Muy buenas propuestas Siempre en remeras Jeans Camisas Toda la colección De la temporada Con Soho Mall Que también nos acompaña En la Fuerza Del Sur Está Sobre la avenida San Roque González De Santa Cruz Y ahí está El número de teléfono Para que usted Se pueda contactar Con Soho Mall Vamos a ir a un Anuncio importante Después ya estamos Con los avances Porque queremos hablarles De Punto Farma Y Asoleu Punto Farma Y Asoleu Que están Con esta Iniciativa De Salvamos Vidas Hoy miércoles 1 de febrero En Punto Farma Es el día Asoleu Todas las compras Que realices En los diferentes puntos Son 500 En todo el país Se convierten En un porcentaje De donación Para la fundación Asoleu Hoy miércoles Es día Asoleu En Punto Farma Estamos juntos En la lucha Contra el cáncer infantil Con Punto Farma Y Asoleu Hoy salvamos Vidas Voy con una más De Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país También Que tiene sus ofertas En celulares Por supuesto Y viví el carnaval En Bristol Carnaval de ofertas Aprovechando Los mejores precios Del país En todos los productos Y sin entrega inicial Podés retirar Por ejemplo El Samsung A13 Ahora 18 cuotas De 119 mil guaraníes Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Hoy desde las 20 horas Destino verano Por las pantallas De C9N Y Sur TV Vamos a estar También hoy De vuelta Con todo lo que es El destino Del verano En el sur Del país El territorio nacional Que está viviendo Lo que es El destino Verano 2023 2023 Hoy Desde las 20 horas De vuelta Haciendo llegar Un poco Lo que se viene Palpitando En el sur Del país Con la parte Del turismo La parte Del carnaval Lo que es El sector De la playa El movimiento En horas De la tarde Tarde noche Artistas Invitados Y mucho más En el programa Que va marcando El destino Verano 2023 Desde la capital Departamental Aquí desde la ciudad De Encarnación Para todo el país Vamos a hablar También de esto Que fue muy Celebrado Desde el hospital Regional De la ciudad De Encarnación Una primera Donación De órganos Que justamente Los familiares De una persona Que había fallecido Ellos Decidieron Donar Sus órganos En este caso Son las córneas Que fueron extraídas Con este Gran equipo De profesionales Para la Hablación Y a partir de ahí Los beneficios Para dos personas Que son Según Lo que se tiene En cuanto a los datos De la capital Del país Esto Con la primera Donación de órganos En el hospital Regional De Encarnación Vamos a hablar También De las propuestas Que hoy Se da Para los que Quieran venir A la ciudad De Encarnación A pasar el día El fin de semana A veranear Aquellos que están También por cuestiones De negocio Cuestiones de trabajo Que optan por A veces Los hoteles En caso de que Estos están Con reservas Completas Las opciones De posadas Que son También Bastante Interesantes Se está Dando Un precio Muy accesible De 100 120 mil Barnides Por persona Y por supuesto Ofreciendo toda La comodidad Para los que Optan Por esto Espacios De casa Desde luego El ambiente Familiar Y lo que Se orienta Desde la propia Secretaría Nacional De Turismo Es que Se mantenga La opción De comidas Típicas O sea Que uno Puede levantarse Y desayunar Un vellú O un reviro Con huevo Un mandioche Espectacular Un picadito De mandioca Con carne Frita Espectacular Después Otras opciones Que hacen A la gastronomía Tan nuestra Un boriborico Galina casera Suapubá Puede ser Un pucherito Todas las opciones De platos Típicos Que se vayan Ofretando Y se vayan Ofreciendo Dentro De las opciones De gastronomía En las posadas Turísticas Vamos a hablar También De este tema Importante Seguridad Fluvial En las playas Vamos a estar Hablando De un Operativo Que permanentemente Se está realizando En las playas De la ciudad Encarnación Algo que es importante Destacar también Que no solamente Hablamos de la playa Principal Que es la playa San José La referenciada Sino también Las playas Que están ubicadas En el barrio San Isidro Inboica Es Que cuenta Con un equipo De seguridad Que están Permanentemente Acompañando Observando Desde la orilla También están Los del equipo Que hacen recorrido Desde la zona De la playa Desde adentro De la zona Del río Para cualquier Situación Que amerite La intervención Y se pueda Dar el acompañamiento A la seguridad Que uno también Busca y necesita Teniendo en cuenta La gran cantidad De personas Que a diario Van y disfrutan Las aguas Del río Para nada En la zona De playa Esto Respecto A la seguridad Que se está Dando En las playas Aquí en la ciudad De encarnación Estamos Hasta las 11 De la mañana Llevándoles Información Buena música Y por supuesto Participando Con nuestros Televidentes Nos pueden enviar Sus mensajes Ya tenemos Nuestro mensajero Habilitado Proponemos ahora Una pausa A la vuelta Ya venimos Con invitados Con más desarrollo De lo que tenemos Hoy para ustedes A través de la fuerza Vuelve a la vuelta Y por favor Toda la ruora Quiero encontrar Toda la ruora Quiero te encontrar Toda la ruora Quiero encontrar Toda la ruora Quiero encontrar Quero encontrar Quero encontrar Voy a salir Voy a pasear Tudo para acontecer Ay, mi amor Si yo te encontrar Voy a salir Voy a pasear Y para descer Me voy a sentir Contra Cari Y voy a querer Ven acá Ahora ya no hay excusas para deleitarte con un delicioso yogurt. Sí, con el yogurt sin lactosa de Lácteos Los Colonos. Podés disfrutar de todos los nutrientes de un yogurt, que además es liviano, semidescremado, de fácil digestión y en sabores exóticos, como frutos del bosque, arándano y la tradicional e infaltable frutilla. Búscalos en sus presentaciones de 190 gramos. Yogurt sin lactosa de Lácteos Los Colonos. Garantizada por Cooperativa Colonias Unidas. Aprovecha tres días de mega descuentos en Punto Pharma. Este jueves, viernes y sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros puntos del país o realiza tus compras desde la web www.puntopharma.com.py o llama al delivery 6161-000. Tres días de mega descuentos en Punto Pharma. Porque en Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Acompañanos a conocer todo lo que pasa en Encarnación. Mucho entretenimiento, entrevistas y la mejor música en vivo. Un sábado diferente con Jorge Esteche. Todos los sábados a las 9, aquí en Sur. Supermercado El Canguro. Ofertas permanentes en todas las secciones. Visítanos sobre Ruta 14 y Avenida La Paz. Barrio San Miguel, Cambiretá. El Centro de Formación y Capacitación Laboral Arapotú. Habilita las inscripciones para el año 2023. Acercate a Juan León Mallorquín, esquina Constitución Nacional. Arapotú. Llegó el regreso a clases. Y en Miga encontrarás todo lo que necesitas y al mejor precio. Te esperamos con la mejor atención. Mariscal Estigarrivia, esquina General Cabañas. Y Padre Kreuzer, casi Mariscal Estigarrivia. Miga, acompañándote en cada paso de la vida. Prepárate para disfrutar de toda la actualidad, la diversión, la frescura y la playa de la capital del verano. Destino Verano, Encarnación 2023. De lunes a viernes a las 20 horas, aquí en Sur. Estás esperando un momento donde se mezclen todas tus versiones con la investigación, la ciencia, el arte y lo que te haga feliz. Estás aquí en donde todo eso existe, en donde vas a encontrar tu momento, tu historia, tu lugar. Universidad Autónoma de Encarnación. Campus Central en Encarnación, CEDE Jovenau y Ciudad del Este. Sanatorio La Trinidad. Consultorios en las distintas especialidades. Laboratorio de análisis clínicos, ecografía, farmacia, urgencias 24 horas. Sanatorio La Trinidad. Calidez, ciencia y experiencia. Para niñas y niños, prendas exclusivas en todas las calles. Además, accesorios para damas y calzados unisex. Alaska. Toda la información regional, nacional e internacional en un completo resumen. Con Jorge Cortesi, Cintian Sprank, Lucas Toledo y Fabián Sánchez. Sur Noticias, de lunes a viernes, a las 18, aquí en Sur. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sé, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Cuatro minutos de las nueve de la mañana, preparemos un tererero, un zaponado, un tererero de buena vibra Para este mes de febrero que está arrancando y que sea realmente un mes productivo, bueno, que haya lluvias Y qué más, que haya mucho amor, a propósito de amor, les cuento que la gente de Nueva Alborada nos están viendo Y acá tengo, me dice Buenos días Para el día de los enamorados del establecimiento Ángel Custodio Turístico va a regalar tres entradas para parejas Pero vamos a tirar una consigna que después vamos a hacer saber cómo para la Fuerza del Sur Así que agradecemos a la gente de la zona porque viste que ellos tienen sector de recorrido, sector camping Sector para ir a pasar la noche romántica, imagínate a la orilla del río y con la mesita, con las velas Y ahí un preparo para la cenar Vamos a estar haciendo un programa especial Vamos a hablar con la gente de Iquivana para regalar un ramo floral también Y otros premios más que vamos a conseguir para nuestros oyentes, televidentes y acompañantes De los programas que estamos haciendo y por supuesto para el día de los enamorados Así que muchas gracias a la gente de Ángel Custodio que nos dicen vamos a tener tres entradas Después vamos a ver cómo podemos hacer el tema que específicamente vamos a poder ofrecer Porque recordemos ellos tienen sector camping, recorrida en canoa Espectacular para un toque de romanticismo pleno Vamos a hablarles de Giganet que revoluciona el ADN del Internet Compartiendo también siempre propuestas muy interesantes Ahora con este plan Internet Hogar Fibra Óptica Incluye ya la instalación de forma gratuita Planes desde 120.000 guaraníes Puedes ingresar a giganet.com.py Conocer la sucursal más cercana En Encarnación están sobre la Avenida Caballero de Gina Marijales Tierra Rivia O contacte al 0993 27 80 30 Giganet que revoluciona el ADN del Internet Siguen abiertas las inscripciones con la Universidad Católica Campus Itapúa Se parte de la primera universidad del sur del país con 60 años de trayectoria Que avalan el compromiso con la educación de calidad Cinco facultades, 15 carreras disponibles Inicio de las clases el lunes 20 de febrero Elegí tu futuro, elegí bien, elegí la Católica Más informes al 0983 80 81 82 El WhatsApp directo con la Católica Y los horarios para inscripción de 7.30 a 19 Y sábados de 8 a 12 horas Universidad Católica formando a los mejores Vamos a hablarles ahora de algo muy positivo Que se dio en el Hospital Regional de Encarnación Se celebra desde la parte médica Desde también la buena predisposición de la familia De este señor que había perdido la vida Y ellos optaron por donar en su órgano Y se dio la primera donación aquí en el Hospital Regional de Encarnación Pedimos la oportunidad de dar Valga el juego de palabras La oportunidad de otras personas también Para que puedan seguir viviendo o seguir viendo en este caso Donde que gracias a los compañeros Era encabezado por la doctora Carolina Madrazo Que es la encargada de lo que es el Instituto Nacional de Ablación y Transplante Acá dentro del Hospital Regional Y en esta oportunidad la doctora Lucía Vega Jefa de Terapia Intensiva del Hospital Regional Donde estaba el paciente Donde que inicia el protocolo Cuando tenemos un paciente en potencial donante Y bueno en esta oportunidad Verdad como te digo Agradecerle a ellos también Y gracias a esto se tuvo la Se le informó a la gente de la INAT Pudieron venir Y tener la primera Hablación dentro del Hospital Regional O sea retirar los órganos de un paciente Con esta decisión de los familiares De un paciente Del Hospital Regional de Encarnación Se pudo dar la oportunidad A dos de las 300 personas En lista de espera Que esperaban córneas A nivel nacional Se destaca Esta decisión de los familiares Y también el trabajo Que realizaron los profesionales de la salud El trabajo dentro de la terapia intensiva Fue tratar de mantener Los órganos digamos En buen estado Porque no es fácil Porque el paciente Ya no tenía actividad cerebral Gracias a Dios Hubo gente que colaboró En ese sentido Empezando por los familiares Que de modo altruista Y de buen corazón Y entendiendo lo que significa Pudieron donar Dejaron su dolor Por un lado Y vieron más allá Que es lo que se pretende Muchas veces Hemos intentado Ya no es la primera vez Nunca se pudo lograr Porque Por negativa Por negativa De los familiares Y no es fácil romper mitos Esta es la primera vez Que se pudo lograr Y se pudo trabajar Coordinadamente Con Los coordinadores De Asunción Y más los que vinieron Organizados Para la ablación De órganos Propiamente dicho Uno de los mayores Inconvenientes Para los profesionales De la salud Es la negación De algunos familiares De pacientes Que estaban dispuestos A donar sus órganos Instan a tomar Mayor conciencia Acerca Del hecho De donar órganos En Paraguay Excelente Y felicitaciones También al gran equipo Que estuvo colaborando Y trabajando Para que esto Se pueda dar Y desde luego Es un mensaje Que se extiende A la ciudadanía De que se pueda dar Justamente La donación De órganos Y en muchos De los casos La constante Según nos Mencionaban Los encargados También De esta dirección Es que el paciente O la persona Que fallece A veces Tiene la predisposición O ha firmado La autorización Correspondiente O tiene su carnet De ser donante Pero la oposición A veces se da Por parte De los familiares Que se da Como la resistencia A que no sea La persona Una Una persona Que Que pueda donar Órganos Y que muchas De las veces Justamente Es el principal Tropiezo Que tienen En este caso Se valora También el gesto De la familia Hablamos De un muy buen Trabajo De los Responsables Profesionales Médicos Pero también Hay que destacar La buena Predisposición De la familia Vamos a hablar Ahora de esta Propuesta Mucha gente Que está llegando A la ciudad De encarnación Hoy hablamos De turismo A nivel nacional Que se viene Fortaleciendo Bastante El departamento De Itapúa Que figura En la lista Como uno de los departamentos De mayor referencia Para la parte turística Luego están los otros Departamentos Como Alto Paraná Paraguari Zona de Paraguari Pero lo importante Aquí es Que se están Nutriendo de posibilidades Laborales Para muchas personas Y también Esto que tiene que ver Con las opciones Y las propuestas Para el turista Que está llegando Donde quedar Los hoteles A veces Ya están Con reservas Las opciones Pueden ser varias Entre las que se incluyen Las posadas turísticas Son muy lindas Son muy bien atendidas Por los propios dueños Por la señora Haciendo su desayuno Caserito Y sobre toda la cosa Que es Tiene todas las comodidades Y son económicas ¿A cuánto Ya por ahí Si es que yo soy Un turista Vengo para Quedarme ¿Cuánto me sale Que hospedarme Acá en una posada turística? Esta temporada Posada Basilica Está cobrando 120 mil Por persona Niño menor de 10 años 50% Y una de las zonas De la posada Tiene comedor Y cocina O sea que Puedes traer tus ingredientes Y puedes cocinar Tu propia comida Esa es la ventaja Ahora La ventaja Y es muy grande Somos Siete posadas turísticas En Encarnación Dos En Camboiretá Y dos Creo que En San Juan del Paraná ¿Cómo les fue O cómo le está yendo En esta temporada alta Aquí en En Temala Posada? La verdad Que muy bien Yo empecé a tener Reserva Desde septiembre Que gente Que van a venir En febrero recién Y También Mucha gente De nuestro país Mismo Que están haciendo Su propia reserva Para febrero Para los carnavales También Acá de Paraguay De todo el Paraguay Y yo estoy en una plataforma Y recibo mucha gente De afuera También Esa es la ventaja También O sea que ustedes Le pueden encontrar A través de una plataforma Si La plataforma Booking Estamos Y estamos también En Airbnb También Y a través De nuestras redes sociales Que estamos En Instagram En Facebook Por Whatsapp Por todos lados También en la página De la Senatur Estamos Estamos también También tenemos Una asesia Red de Posada Turística Que es la red Tupi Ahí somos Más de 150 asociados También estamos Por esa plataforma Yo les recomiendo A la gente Que entre en la página De la Senatur Y ahí estamos Todo lo que estamos Trabajando en regla Y que la gente También Averigüe Antes de venir Para hacer una transferencia O algo así Porque por estos tiempos Hay mucha estafa También Entonces yo siempre Le recomiendo A la gente Que por más que Posada Si esa no tenga Más habitaciones Yo le puedo ayudar En conseguir un buen lugar O ayudarle O ellos me mandan La foto Y me dicen No, esta casa Me queda alquilar Entonces yo voy Y veo también Vamos a continuar Nosotros vamos a tener En este momento También Estábamos hablando De todo un poco ya Con la doctora Pastora Duarte Ella es desde Vigilancia Epidemiológica Y también nos acompaña La licenciada Nancy Barrios Desde Senepajeta Nosotros hablamos De carnaval Es de carnaval Doctora Buendía ¿Cómo estás? Bienvenida al programa Muy buenos días Así es Estuvimos ya hablando De todo lo que se viene En este verano Y de todo lo que trae También por sí ¿Verdad? Licenciada Bienvenida también Al programa Ella nos está dando Algunos aspectos Muy pero muy importantes Que tiene que ver Justamente con El tema criadero De mosquitos ¿Cómo estás licenciada? Bienvenida Muy buenos días Sí, realmente estaba hablando Sobre el tema Los criaderos Que es la importancia De la eliminación De criaderos Hablamos de casos Antes el protagonista Era dengue En este año Más que nunca Chikungunya Doctora Hablábamos ¿Se mantiene esto Del 4 a 1 En el porcentaje A nivel nacional O se viene dando Digamos Como que un Equiparado Hoy con casos De dengue? Sí se mantiene Podemos hablar Con lo que respecta A Itapúa Nosotros todavía Lo que es En las enfermedades Vectoriales Verán que es causado Por el mismo mosquito Que es el Aedes a Yicti Causa Dengue Central ¿Verdad? Y por la temporada Esta mayor movilidad Que hace que las personas Puedan ir de vacaciones Verá Itapúa Es un lugar turístico Entonces Eso trae también De que Los puntos identificados O sea Los casos identificados Fueron De personas Que vinieron A pasar Por Itapúa Después presentaron Síntomas Consultaron Se levantó La ficha Se envió la muestra Y vino positivo Verá De ello Es lo que tenemos El mayor porcentaje De casos Verá De importados Decirle Es en donde Estas personas Vinieron Verá Fueron picados Por mosquitos Que no No circulan Acá Verá Mosquitos infectados Pero Si también Ya Identificamos Casos De personas Que dieron positivo A la chikungunya Y no tienen Antecedente De viaje Doctora El tema Justamente Mencionábamos Siempre Se asocia Ciudad turística Recuerda en su momento Con lo del dengue Hoy Mismo escenario Pero ya con chikungunya Hablábamos De este tema Uno dice Pero ¿Cómo se da esto De que alguien Con la enfermedad Justamente Tiene que venir A encarnación Para pasar el día Ya ahí Mabel A propósito Ya poco Ay que Ya va ahí ¿Qué es lo que pasa Doctora? Viene El mosquito Que está Con la enfermedad Tuxo Ah Vaya Pondereje Después de ¿Cuántos días Vos empezás a manifestar La enfermedad? Bueno Tiene su periodo de incubación Verá Que se extiende 10 días Pero Las personas Vienen A vacacionar Verá Y se sienten bien Entonces Tal vez Estando aquí Presenta Asintomatología Entonces Acude Al servicio De salud Donde Se toma La muestra Y sale El resultado Nosotros Muchos de ellos Que decimos Resultados Después Para contactar Esas personas Ya nuevamente Se encuentran En su lugar De residencia Verá Que Hacia nivel Central Y después Lo otro que tenemos Es que también Nosotros Nos vamos A De vacaciones Hacia Son lugares Verá Entonces Después Retornamos Enfermitos Entonces Ahí también Consultamos Se toma La muestra Y viene Positivo Pero Por El inicio De síntomas Verá Sabemos Nosotros Que Con el periodo De incubación Estuvo De vacaciones Y estuvo Por lugares Endémicos Donde hay Casos De chico Entonces Se atribuye A importado En esos casos Doctora Pero El tema Sería Una persona Que fue picada Por el mosquito A partir De cuánto Es una persona Que potencialmente Ya puede ser También De que si viene Otro mosquito Ya le puede Transmitir A otra persona Es cuando Empiezan los síntomas A partir del síntoma Ahí es su periodo Verá Donde el mosquito En ese momento Le pica el mosquito Y se queda Digámosle Ya con La capacidad De poder Transmitir Transmitir A otros Si no estoy equivocada La licenciada Nos va a explicar Creo que lleva Un periodo De 10 días Para que ese mosquito Pueda Poder picar A esa persona Y infectar Nuevamente Ya ese mosquito Pero eso Ella me va Después A corroborar Pero lo importante Que tenemos Es que Ya tenemos Casos Que no tienen Antecedente De viaje En lugares Donde hay Chikungunya Son personas Son personas Que le hicimos La entrevista Y mencionan Que no tuvieron Viajes Mencionan Por donde Estuvieron Y entonces Quiere decir Que ya tenemos Mosquitos infectados En nuestra región Que serían Los autóctonos Que serían los autóctonos ¿Cuántos casos Aproximadamente Hoy se maneja A nivel departamental? Departamental Ya tenemos 13 casos Confirmados De chikungunya De los cuales 10 son importados Y 3 ya son autóctonos Bien sea Ahora lo tuyo Ya te derivó La doctora La responsabilidad Ahora y bueno De acuerdo a lo que Íbamos haciendo Un poco la consulta ¿Qué podemos Ir agregando Al respecto De este mosquito Al que hoy Es nuestro enemigo Así como siempre Pero en esta oportunidad Una vez más Sí Realmente sí Como se dice El mosquito Una vez que Le pico a la persona Que está con los síntomas Con la enfermedad El mosquito Se enferma también Lo que pasa Es enferma Y después Ese mismo mosquito Se va y le pica A una persona Para poder alimentarse Y ahí ocurre Lo que sería La transmisión Eso es lo que pasa Entonces El mosquito Se va y pone Sus huevitos Otra vez Esos huevitos Pueden nacer También ya Con la enfermedad Entonces no es posible Pero es probable Hay probabilidad Que esos huevitos Ya nazcan infectados Entonces por eso Es lo que Hay mucha transmisión Nosotros Una vez que recibimos Lo que serían Las notificaciones De la séptima Región sanitaria Nosotros hacemos Los bloqueos pertinentes Ya sea rociado espacial Y también Bloqueo con máquina liviana Y bloqueo físico ¿Qué sería el bloqueo físico? Sería la eliminación De criaderos Por cuadrilla Mis compañeros Se van Y entran En las casas En las casas Que nos permiten entrar Y revisamos Los criaderos pertinentes Porque eso es importante En la eliminación De criaderos Porque si nosotros Hacemos los rociados Y no eliminamos Criaderos Muchas veces No sirve de nada ¿Por qué? Porque digamos Les voy y rociamos Pero se mueren Los adultos Pero qué pasa Con aquellos Que están en el agua Los huevos depositados Exactamente Los huevos depositados Van a volver a nacer Y muchas veces Por eso también Nos dicen Que el insecticida Del cenepa No sirve ¿Por qué? Porque al día siguiente Nacieron todos Los traeros Los mosquitos Pero hay que saber También Que lo que mata Son aquellos Mosquitos adultos Lo que están Pegando vuelos Volando Exactamente Son lo que La insecticida La afecta Pero lo que están En el agua No la afecta Por eso es importante Insistir en esto En que cada quien Colabore desde sus Respectivas casas ¿Verdad? Hagamos un recorrido Veamos cuáles son Los puntos posibles El lugar donde Se cuenta con agua Agua limpia Siempre La ingeniciada ¿Verdad? Sí Agua limpia Sería que yo Para los mosquitos De todo tipo de agua ¿Verdad? Porque si ellos Ven un lugar propicio Donde puedan poner Sus huevitos Ellos van a poner Sus huevitos Entonces En cualquier recipiente Hasta en una tapita Ellos pueden poner Sus huevitos Entonces es importante Mirar Muchas veces Nosotros vemos Y decimos Nuestro patio Está súper limpio Pero a veces Encontramos un criadero Por ejemplo En los platos De macetas Muchas veces Ahí también Encontramos Nos revisamos Todos los días Regamos Se junta Y eso A tres días Ya nacen Los mosquitos Uno admira Doctora Podríamos hablar De la capacidad Biológica De esto Porque ella A lo mejor Nos va a dar Un poco más De la explicación Técnica Pero recuerdo Hablaban de que El mosquito Ponen el huevito En un lugar Donde ve Como potencial Lugar De que En algún momento Dado de la existencia Se va a juntar agua Increíble Y está Por mucho tiempo El huevito Puesto en un lugar Hasta que Empieza a juntarse agua Y ahí Empiezan a Eclosionar Sí Por ejemplo Digámosle que El huevito Pone En su huevito En el agua Nosotros agarramos Y derramamos Eso Pero no limpiamos El bordecito Porque los huevos Se quedan pegados En el borde Del recipiente Entonces Nosotros derramamos Y después En un año Digámosle que Se junta agua Esos huevitos Que estaban pegados Por el borde Van a nacer Entonces Siempre es importante Una vez que se elimina El criadero Es limpiar El bordecito De cada recipiente Perfecto Muy bien Recomendaciones importantes Doctora Yendo un poco A la parte médica Otra vez Decía que Se da la circunstancia Hay personas Que van con la enfermedad Se habla incluso De secuelas Que llegan hasta Dos años Con las personas Que han padecido De la enfermedad Y también Que se cuenta Con Una franja Vulnerable Así es Recordemos Que chikungunya Su terminología ¿Verdad? Significa Hombre Que se dobla Por dolor Produce Una inflamación Importante De las articulaciones Y por eso Es muy doloroso Entonces Por más que Fiebre pueda pasar Los primeros días Tal vez Digámosle Los dolores musculares De las articulaciones Persiste Y puede Algunos Ceden Digámosles En dos semanas Pero puede ser Meses Y años Así mismo Hasta Presentarse Como invalidante La enfermedad ¿Verdad? También No olvidemos Que es un virus Y que afecta Todos los órganos Y también Lo que se está Observando Es una infección En una inflamación Del cerebro Que se habla De encefalitis Entonces ¿A qué voy? Que esta enfermedad Generalmente Se presenta De forma leve Pero puede tener Sus complicaciones Tenemos antecedentes A nivel nacional Cerca de los 6.000 casos Que tenemos Confirmados De ello Hospitalizaciones 54 Llevaron 19 Estuvieron En terapia intensiva Y ya tenemos Antecedentes De fallecimientos De 5 Personas De lo que lleva Las 3 semanas Epidemiológicas De enero Entonces Esto se trató De un grupo De riesgo Que fueron De adultos Adultos mayores Entonces Nuestro grupo De riesgo Son los niños Muy pequeñitos Los adultos mayores Embarazadas Y por sobre todo Las cosas Las que tienen Personas Con enfermedad De base Ya con un antecedente De enfermedad Entonces Ese aspecto Es lo que tenemos Que llevar en cuenta Que Poder ver La situación Y como tomar Medidas Preventivas Porque esto Solamente Está en nuestras Manos No podemos Llegar En todas las Casas Estar revisando Todo lo que Tiene Lo que Son posibles Criaderos Entonces Cada Jefe De familia Poner Esa prioridad De mirar Por lo menos Una vez A la semana Su casa De forma Diferente Buscando Posibles Criaderos De mosquitos Porque si No hay El mosquito No va a haber La enfermedad Y nada Que lamentar Sabemos Que nuestra Esa situación En cuanto A lo que Respecta A lo que Es la Respuesta Sanitaria Es muy Limitada Y también Tenemos A las Otras Enfermedades Entonces No es tampoco De forma De Darles Miedo A la Gente Sino Que es Una Medida Preventiva Que tenemos Que hacer Para no Lamentar Una Situación Doctora Muchísimas Gracias Por acompañarnos Hoy La doctora Pastora Duarte Desde Vigilancia Epidemiológica Y también Desde Cine Para la Agencia Nancy Barrios Gracias Por acompañarnos Doctora Éxitos En el Trabajo Y Desde luego Hablamos De esta Temporada Bastante Intensa De mucho Movimiento Que continúa Y que Sigamos Colaborando Cada quien Desde nuestras Respectivas Viendas O responsabilidades O entorno Para que Los casos No se vayan sucediendo Más aquí O no sea El aumento Considerable Proponemos Una pausa Ya hablemos En CIDA Con más De la Fuerza Al Sur Río Río Medical Center Incorpora Servicio De terapia intensiva Habilitación De importantes Mejoras Edilicias Y de tecnología Además Urgencia Y laboratorio 24 horas Clínica médica Internación Cirugía Contactos Al 0975 184 422 Firme SA Servicio De vigilancia Y seguridad Privada Confiabilidad Rápida Respuesta Servicio De monitoreo Permanente Y personal Altamente Calificado Una empresa Del sur Al servicio Del país En este 2023 La Muni Más cerca Tuyo Ya no es necesario Que vengas al centro Y pierdas tu tiempo Buscando estacionamiento Y formando largas filas Podés acercarte Al centro De participación Vecinal Que te quede más cerca En el barrio San Pedro Y San Isidro Para cumplir Con tus tributos Municipales Encarnación Gobierno Municipal Intendente Luis Id Sé parte De la primera Universidad Del sur Del país Universidad Católica 60 años de trayectoria Avalan nuestro compromiso Con la educación De calidad Habilitada la convocatoria Febrero 2023 5 facultades 15 carreras Disponibles Para vos Elegí tu futuro Elegí bien Elegí la Católica Más información Al WhatsApp 0983 80 81 82 Inicio de clases Lunes 20 de febrero Universidad Católica 60 años De un trabajo Bien hecho 60 años Formándolos Mejor En la ciudad De Capitán Miranda En la zona De mayor valorización Se encuentra Residencial y comercial Aeropuerto Te ofrecemos lotes De 500 metros cuadrados Para desarrollos Comerciales Y residenciales Cuenta con luz eléctrica Avenidas empedradas Cerca de importantes Desarrollos turísticos Y frente al aeropuerto No lo esperes más Atlántica de inmuebles Inversión En calidad El Centro de Formación Y Capacitación Laboral Arapotú Habilita las inscripciones Para el año 2023 Acércate a Juan León Mayorquín Esquina Constitución Nacional Arapotú Río Medical Center Incorpora servicio De terapia intensiva Habilitación De importantes Mejoras Edilicias Y de tecnología Además Urgencia Y laboratorio 24 horas Clínica médica Internación Cirugía Contactos Al 0975 184 422 Giganet Revolucionando El ADN Del internet Múdate ahora mismo A Giganet El único internet Con la velocidad Y estabilidad Que necesitas Visítanos en la encarnación Sobre la avenida Bernardino Caballero Y Mariscal Estigarrivia Ciudad del Este Avenida Carlos Antonio López Edificio Damasco Ahora ya no hay excusas Para deleitarte Con un delicioso yogur Si Con el yogur Sin lactosa De lácteos Los colonos Podés disfrutar De todos los nutrientes De un yogur Que además Es liviano Semidescremado De fácil digestión Y en sabores exóticos Como frutos del bosque Arándano Y la tradicional E infaltable Frutilla Búscalos en sus presentaciones De 190 gramos Yogur Sin lactosa De lácteos Los colonos Garantizada Por Cooperativa Colonias Unidas Te acordás Cuando tomaste tu primer tereré Con el kit Mi primer tereré De hierba mate pajarito Niñas y niños Recordarán por siempre Ese gran momento De disfrutar El primer sorbo de tereré El kit cuenta Con diferentes versiones Y viene con un libro Ilustrado De Juan Tereré Una guampa Una bombilla Y dos hierba mate pajarito suave Puedes adquirirlo Contactando al Whatsapp 0985 932 600 O en www.pajarito.com .py En la ciudad de Capitán Miranda En la zona de mayor valorización Se encuentra Residencial y Comercial Aeropuerto Te ofrecemos lotes De 500 metros cuadrados Para desarrollos comerciales Y residenciales Cuenta con luz eléctrica Avenidas empedradas Cerca de importantes Desarrollos turísticos Y frente al aeropuerto No lo esperes más A práctica De inmuebles Inversión en calidad Prepárate para disfrutar De toda la actualidad La diversión La frescura Y la playa De la capital del verano Destino verano Encarnación 2023 Con la conducción De Marian Aranda De lunes a viernes A las 20 horas Aquí En Sur ISPA Instituto Superior Profesional Avanzado Tiene abiertas las inscripciones Para las carreras de licenciaturas Con 4 años de duración Técnico superior Con 2 años de duración ISPA Tu oportunidad De una rápida y segura Inserción laboral Frigo Mac Carnes Paraguay Los mejores cortes De carnes A precio de mayoristas Vacuno Cerdos Pollos Con más de 30 variedades De chorizos Y embutidos Especial para el asado Del finde Frigo Mac Carnes Paraguay Te esperamos En todas nuestras sucursales Acompañanos a conocer Todo lo que pasa En Encarnación Mucho entretenimiento Entrevistas Y la mejor música en vivo Un sábado diferente Con Jorge Esteche Todos los sábados A las 9 Aquí En Sur Del Sur Panadería y confitería Abre sus puertas Para llegar a tu mesa Con la más alta calidad Te esperamos En la avenida Boquerón Esquina Primero de Mayo Barrio Las Carmelitas Cambineta Audi Q3 Crisol Medical Center Cuenta con tomógrafo De última generación Informes en el día Sin recargos Por urgencia Precios hospitalarios Crisol Medical Center En ruta sexta Kilómetro dieciséis Capitán Miranda En este 2023 500 metros cuadrados Para desarrollos comerciales Y residenciales Cuenta con luz eléctrica Avenidas empedradas Cerca de importantes Desarrollos turísticos Y frente al aeropuerto No lo esperes más Toda la información regional Nacional e internacional En un completo resumen Con Jorge Cortés Cintiens Frank Lucas Toledo Y Fabián Sánchez Sur Noticias De lunes a viernes A las dieciocho Aquí en Sur A las dieciocho 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 A las GOODNAP A las di Spoilerins Facial lis A las dieciocho A las dieciocho Y mueve A las que la opportunidades A las tu ведь A las pantallas Buena música, en la mañana 15 minutos de las 10, vamos a ir a algunas recomendaciones porque ya estamos con otra invitada de lujo en la mañana, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país les invita a disfrutar de carnaval, de ofertas con muy interesantes opciones, por ejemplo tenés esta heladera mida de 300 litros, ahora en 189 mil guaraníes la cuota mensual la mejor casa de electrodomésticos del país para aprovechar los mejores precios en todos los productos y también se viene Atlántica de Inmuebles donde usted va a ir a encontrar un lugar espectacular para ya iniciar directamente su proyecto porque todos los servicios ya están instalados Centro Urbano La Perla es el nuevo centro que está sobre Ruta 1 Barrio Las Delicias en Encarnación ya con todos los servicios básicos para que debas pensar ya directamente en tu proyecto acercate y conoce todas las condiciones de preventa al 0982647442 y en las redes sociales como arrobaatlántica SAPY Atlántica de Inmuebles Sociedad Anónima Inversión en Calidad Es tu momento, es tu historia, es tu lugar la Universidad Autónoma de Encarnación las inscripciones 2023 para elegir carreras innovadoras como veterinaria administración de empresas agropecuarias, farmacia, arquitectura, diseño de modas, diseño gráfico análisis de sistemas informáticos, psicopedagogía, derecho y mucho más con la mejor calidad educativa y movilidad internacional mejor infraestructura, laboratorios, equipamientos y un plantel docente que están en la UNAE cualquier consulta lo puede hacer al atrizco 5454 Continuamos, en esta ocasión ya tenemos a una invitada que nos acompaña siempre también es muy pero muy importante hablar de moda, tendencia, cómo vestir, qué vestir, qué lucir, qué no lucir qué color te va, qué color te viene realmente todo lo que hace hoy a un maravilloso mundo también de la asesoridad de imagen y está con nosotros la señora Raquel Sosa que justamente trabaja mucho en la parte de la asesoridad Raquel, un gusto saludarte, bienvenida al programa, ¿cómo estamos? Muy bien Jorge, súper feliz de estar nuevamente acá en este espacio con ustedes Bueno Raquel, hablamos siempre de la importancia de lucir una prenda y algo muy pero muy importante, no todo lo que aparece hoy y que es moda va a ir con tu cuerpo ¿Cómo hacemos para poder? Porque de repente yo me voy a veces y veo el maniquí, es espectacular y después agarro y me pruebo Y no te queda tan igual como el maniquí No me queda, lo que pasa es que el maniquí tiene la cinturita así, una espalda así, unos brazos así y yo no puedo y después de repente o ves el rostro de una persona que tiene una facción completamente diferente a la mía obviamente esa prenda que le luce bien a él no me va a lucir lo mismo a mí Es muy importante eso, siempre considerar al momento de buscar las prendas que sean acorde a la estructura de la persona Totalmente Jorge, yo creo que para tener una buena imagen, una imagen que vaya con cada persona que sea coherente, que sea una imagen armónica por sobre todo justamente tenemos que tener en cuenta esos aspectos que mencionaste Todas las personas somos únicas y diferentes, tenemos que partir desde ese punto Todos somos lindos y lindas porque me toca también trabajar mucho en cuanto a imagen en primer lugar lo que tiene que ver con la imagen interna con la autoestima que es lo que está muy muy dañada hoy día justamente también yo creo que por eso que mencionaste que hay muchas comparaciones Muchos estereotipos Muchos estereotipos, el tema de las redes sociales también incluso hay muchas adolescentes que están en cuadros súper depresivos por ese tema de comparar sus cuerpos o sus facciones con personas que ni siquiera son reales como siempre le digo a las mujeres ¿verdad? Entonces es muy importante partir desde mí misma o desde mí mismo conocerme, conocer mis características, conocer mi tipo de cuerpo, mi tipo de rostro y la buena noticia es que todos los cuerpos podemos vestir de la mejor manera y sacarle provecho y lograr así mostrar nuestra mejor versión Te cuento que yo misma por muchos años tuve ese complejo porque yo quería tener un cuerpo, cierto tipo de cuerpo y yo no tenía yo no nací con esas características entonces siempre yo digo tenemos dos opciones o amargarnos toda la vida porque no tenemos el cuerpo que quisimos tener o conocernos y sacarle el mejor provecho a ese cuerpo que Dios nos dio y que es perfecto así nomás es, eso es lo primero que tenemos que entender Claro, hoy en día yendo a, porque por eso decíamos es un abanico de temas muy interesantes desde todo punto de vista ¿Hoy con quiénes estás trabajando más y qué es lo que más se corrige desde tu apreciación para con esa persona? Bueno, yo trabajo específicamente con mujeres en lo que tiene que ver con asesoría de imagen integral de repente trabajo también con varones pero es más en cuanto a grupos de trabajo lo que es imagen laboral, imagen profesional de repente la etiqueta que hay que tener en cuenta que es muy importante también hoy día la imagen suma demasiado pero en cuanto a lo que es asesoramiento personalizado trabajo más con mujeres porque entendí que ese es el nicho que más necesita ayuda en ese sentido entonces, ¿qué es lo que hago? primeramente trabajo la imagen interna intento que la persona pueda entender de que así como está, está perfecta bueno, tampoco vamos a ir al extremo porque de repente yo le digo a las mujeres, mírate al espejo cosa que es muy difícil en muchos casos hay mujeres que no pueden mirarse al espejo sin llorar, por ejemplo eso es porque ya traen una, a ver, una consecuencia una sensación de frustración sí, totalmente, de mucho tiempo entonces, una vez que me miro al espejo y hay muchas cosas de mí que no me gustan tenemos que entender de que hay aspectos que no van a cambiar por ejemplo, mi color de piel, mi estatura y con ese tipo de características tengo que hacer las paces lo antes posible porque de hecho eso no va a cambiar pero de repente si me miro al espejo y no me gusta mi sobrepeso, por ejemplo entonces ahí yo tengo la oportunidad de tomar una decisión y decir, bueno, me pongo las pilas y en este 2023 me voy a disciplinar y voy a hacer lo que tengo que hacer para cambiar lo que sí puedo cambiar entonces, eso es lo que hago básicamente trabajar con las mujeres, ayudarlas a auto-identificarse a aceptarse y si hay cambios que hay que hacer entonces pues trabajamos juntas para que esos cambios sean una realidad tenemos, voy un poco a este ejemplo Raquel Itapúa se caracteriza porque de repente le encontramos al morochito al rubio, al de pelirrojo o sea que tenemos una gama de color de piel, por ejemplo ¿Cuál es el color que puede combinar con todos los tipos de piel que tenemos? o en todo caso siempre se tiene que trabajar de forma específica con cada color Sí, realmente en cuanto a colorimetría es un mundo aparte también en cuanto a asesoría de imagen cada persona según sus colores de piel, ojos y cabello pertenece a una estación, se le dice en la asesoría de imagen entonces, en base a ese estudio que se hace personalizado entonces cada persona tiene su paleta de colores que le va perfectamente de hecho, todas las personas podemos utilizar todos los colores pero siempre van a haber va a haber una gama de colores que te va a quedar mejor a vos que a mí, por ejemplo o de repente, bueno, nosotros tenemos más o menos la misma característica el mismo color de piel pero en el caso de que a una persona rubia, por ejemplo le va a lucir más los colores pasteles los colores así más brillantes y a una persona más trigueña como yo, por ejemplo, los colores más cálidos entonces es algo muy entusiasmo te entusiasma mucho el tema del color porque realmente vos pones las telas cerca del rostro de la persona y un color le deja totalmente pálida y con marcas de expresión y el otro color a la misma persona le realza le deja más joven, más saludable el tema de los colores es muy apasionante se tiene que buscar el contraste con el color de piel o sea que vamos a un ejemplo a ver, en tu caso hablamos de alguien con pelo este sería, yo me voy con ayúdame, el color de pelo es este es un color miel más o menos, obviamente que no es natural pero también la colorimetría tiene que ver con el o sea, funciona también para el color de cabello colorimetría porque hay una cuestión justamente de lo que mencionaste a veces una porque de repente es la moda hoy en día usar tal color se pone y le miras y che, ¿qué te pasó? para veces ahora de 35 cuando tiene 25 sí, totalmente hay un choque, ¿verdad? y después está lo otro que justamente mencionaba esto bueno, color miel color de tipo de piel se busca esto en el caso vemos un contraste fuerte con un negro con un rojo y hace que luzca sí, totalmente se tiene que buscar ese contraste sí, sí y ahí también entra en juego por ejemplo la personalidad porque de repente si es una persona o una mujer así muy suavecita muy tímida por ahí va a ir con los colores más neutros que nos llamen mucho la atención en cambio cuando es una persona con una una personalidad así más intensa se anima a los colores más vibrantes al rojo ajá al rojo ¿cuáles son los colores vibrantes que desafían? rojo, azul rojo, fucsia, naranja así bien bien llamativos realmente hay una gama sí pero ahí se hace un estudio bastante personalizado donde tenemos que tener en cuenta las características de cada persona porque si a una persona tímida yo le digo bueno a partir de hoy te vas a vestir de rojo vas a usar minifaldas transparencias entonces esa persona no se sentiría cómoda y sería como disfrazarle de alguien que no es sí, totalmente y el lenguaje corporal habla mucho más que las palabras entonces realmente una persona tiene que sentirse cómoda vestir de acuerdo a su tipo de cuerpo también es muy importante normalmente para equilibrar el tema de las proporciones del cuerpo las partes que queremos disimular siempre conviene vestir con colores oscuros de repente cortes más rectos que no sean muy llamativos y las zonas del cuerpo donde quiero darle más volumen entonces utilizo colores claros estampados volados brillos eso sería básicamente así una regla bien rápida de cómo estoy correctamente bueno por eso decíamos esto es apasionante porque estamos hablando de un punto decías un trabajo integral porque voy a esta comparación de repente yo voy con alguien o va una dama con alguien y le dice no vos sabes que tenés que usar un rojo impactante porque vos tenés que lucir está bien la asesoría se le da esa orientación de una prenda y que cuando va y se enfrenta al monstruo que yo digo siempre a ese público que lo vas a estar observando si no coincide lo que lleva en prenda con el carácter o la personalidad que lleva hablamos de un fracaso totalmente por eso por eso decíamos es importante de repente lucir una prenda pero que sepas y que luzcas con la personalidad que corresponda bueno Raquel por eso decíamos esto es apasionante es muy lindo pero muy bueno en el sentido de que permanentemente se está dando cambios ustedes están actualizándose se están dando cursos lo tuyo también estás dando cursos oportunamente contándonos al respecto si justamente Jorge estoy lanzando una nueva edición del curso que se llama Princess Academy es una academia de desarrollo personal dirigido a mujeres de todas las edades de 12 a 75 años trabajamos ahí en un periodo de 4 meses todos los aspectos para que esa mujer pueda lucir no solamente una buena imagen sino poder también desarrollarse en autoestima oratoria etiqueta social de repente posturas como salir bien en las fotos que hoy día también es muy interesante hay muchas mujeres que me dicen por ejemplo yo odio las fotos pero es simplemente porque no les gusta como se ven en las fotos entonces hay tips así muy específicos que me ayudaron a mí como siempre digo todo lo que yo enseño son experiencias que yo ya he vivido y que funcionan entonces hoy día comparto con las mujeres las clases van a iniciar en forma presencial aquí en Encarnación el 8 de febrero en una confitería ahí en la costanera y también voy a tener la modalidad online para las mujeres que están en otras ciudades o incluso en otros países que también pueden ser parte de esta transformación estamos en enero en la época súper especial para hacer cambios positivos en nuestra vida ¿contactos? ¿a qué número les interesados? sí 0985-747406 o en mis redes sociales como Raquel Sosa asesora de imagen Facebook Instagram TikTok Whatsapp Raquel gracias por venir por acompañarnos éxito para este 2023 y bueno es muy agradable siempre tener la oportunidad de conocer mucho más sobre esto en un tiempo donde la imagen es muy pero muy importante y prácticamente fundamental porque hoy tenemos esa proyección a diario de todo lo que hace a uno y la imagen en sí es muy importante gracias por acompañarnos gracias por tener vamos a una pausa ya volvemos en CIDA con más de La Fuerza del Sur GIGANET revolucionando el ADN del internet mudate ahora mismo a GIGANET el único internet con la velocidad y estabilidad que necesitas visitanos en la encarnación sobre la avenida Bernardino Caballero y Mariscal Estigarrivia Ciudad del Este Avenida Carlos Antonio López Edificio Damasco Acompañanos a conocer todo lo que pasa en Encarnación mucho entretenimiento entrevistas y la mejor música en vivo Un Sábado Diferente con Jorge Esteche todos los sábados a las 9 aquí en Sur Supermercado El Canguro ofertas permanentes en todas las secciones visitanos sobre Ruta 14 y Avenida La Paz Barrio San Miguel Cambuiretá Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Personas que van se ponen mucho al calor y está también la situación, Gustavo, de aquellos que vienen por turismo, por playa, todo lo que fuere, pero cuando se da la situación de personas que están trabajando y que sí o sí tienen que cumplir con un horario, es también una situación. Sí, claro, es muy importante también lo que mencionabas, hay trabajadores que inclusive trabajan bajo el sol, por eso nosotros siempre recomendamos trabajar prudentemente, trabajar si es posible en la sombra, usar, si es que sí o si te vas a poner en el sol, usar manga larga, usar sombrero, si tenés la posibilidad, utilizar los protectores solares, lo más recomendable. Por caso de golpe de calor, ¿ustedes están trabajando, se están capacitando permanentemente como parte de la Cruz Roja para este tipo de situaciones? Sí, siempre tenemos nuestras especializaciones, todos los voluntarios tienen sus especializaciones y vamos a ir teniendo los cursos para las asistencias correspondientes. En esta época del año, ¿cuáles son los temas que más están abordando? ¿Ahogamiento, golpe de calor, qué más? Primero, tenemos las capacitaciones de primeros auxilios básicos, los talleres, los cursos, las charlas, que abarcan casi todos los temas. El curso más largo es de 18 horas, el curso completo y que abarcan ciertos temas, traslado, cómo actuar en caso de desmayo, cómo inmovilizar a un paciente, qué hacer en caso de que una persona entre en paro cariaco y otras técnicas, ¿verdad?, referentes a primeros auxilios. Enfocándonos un poco al tema de lo que mencionábamos al comienzo del golpe de calor, ¿cómo puede uno darse cuenta de que ya está siendo parte de esto? A mí ya me está entrando golpe de calor, pero uno puede decir, no, puede ser por una cosa que comí, o puede ser porque hay mucho calor nomás, pero sin embargo ya está pasando por eso. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que tener en cuenta? ¿Cómo podemos identificar, verdad? Sí, ¿cómo podemos identificar a esa persona que ya está pobrezada? Cuando a una persona le duele, le palpita mucho la cabeza, le empieza a doler, cuando la temperatura del cuerpo está mayor a 39 o 40 grados, mayor a eso, ¿verdad? La piel está roja también, seca, también podemos hablar de insolación. Claro, la insolación, golpe de calor e insolación. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? En el caso de Gustavo me dice, mira Jorge, cuando ves a una persona que está pasando por esta situación, tiene que hacerle esto. ¿Qué se recomienda, por ejemplo? Antes de nada, mantener la tranquilidad, si vamos a actuar, es importante estar tranquilos y serenos. Pero en ese, como asistente ya. Como asistente, estar tranquilos, serenos, ver, acercarse a la persona, identificar cuál es su situación, ver si sabes que es un golpe de calor, lo más recomendable es llevarlo en un lugar fresco, bajo la sombra, trasladar si es necesario. Cuando esa persona ya está inconsciente, es importante ya trasladar inmediatamente. Porque se dan situaciones de desmayo también. Se dan situaciones de desmayo y lo recomendable es trasladarlo lo más pronto posible y no administrar nada. Si el paciente está consciente, si es recomendable, trasladarlo en un lugar fresco, si es posible bajo aire, con paño húmedo, tratar de enfiar el cuerpo y administrarle un poco de agua, si está consciente. Si está inconsciente, solo trasladamos y tratamos de no administrarle nada. Que es un caso ya más extremo, Gustavo. Sí, ya es un caso. Llegaron a ustedes, dentro del grupo de voluntarios, ustedes llegaron a trabajar con personas con golpe de calor, no solamente en esta época de verano, sino que hablamos también de lo que fue, por ejemplo, el operativo Itacuá. Sí. Que requiere de mucho sacrificio, de mucha exposición, altas temperaturas, caminata y demás. ¿Ha llegado a trabajar con personas que han pasado por golpe de calor? Sí, ya hubo casos, siempre hay situaciones, siempre las situaciones son las mismas, pero sí solemos también tener eso. Bueno, ustedes trabajan como voluntarios, pero generalmente van acompañados por algún equipo médico también, en lo posible. Sí, nosotros tenemos un departamento de salud, ahora estamos establecidos, o sea, conformados en departamentos y unidades, siempre trabajamos con todas las precauciones necesarias y el acompañamiento de los profesionales correspondientes, en caso de no ser un profesional, ¿verdad? Ya. Esta época del año, ustedes están trabajando, ¿dónde? ¿Solamente en la sede, en el puesto o están haciendo también recorridas en algunas situaciones? A veces vemos eventos donde también solemos visualizar a voluntarios por allá. Sí, recordemos que nosotros somos filial Itacuá, nos corresponde abarcar todo lo que es Itacuá y dependiendo de los pedidos nosotros vamos cubriendo. Uno de los eventos que tuvimos, ¿verdad?, en los cuales estuvimos resguardando la seguridad fue en el encuentro nacional de los Scouts, también estuvimos ahí, creo que estuvieron tres o cuatro días acampando, ¿verdad? También les estuvimos acompañando. Otro de los eventos que se está acercando es el del Festival Itacuá, ahí también vamos a estar brindando los servicios de primer auxilio y otros servicios los cuales vienen, ¿verdad? También damos servicios de seguridad en primer auxilio, en eventos deportivos también, muchas veces, la cual más adelante solamente vamos a ir brindando. También. Gustavo, agradecemos el tiempo, son más de 130 los voluntarios que están en la filial de Itacuá, ¿verdad? 190 estamos en el registro, pero nosotros nos vamos entornando así. Actualmente activamos 30 por mes, el siguiente mes nos rotamos, activamos otro 30 y los otros 30 descansan. Y así nos vamos entornando. Genial, muchas gracias. Gustavo Barceló, parte del equipo de la Cruz Roja Paraguaya filial Itacuá con nosotros aquí en la Fuerza del Sur. Proponemos una pausa, a la vuelta estamos con más mensajes, vamos a darle participación a nuestros televidentes que están siendo parte de la mañana con nosotros. Pausa y ya regresamos enseguida. Autoservicio La Sirenita. El mundo de las frutas y verduras. Ventas al por mayor y menor al mejor precio. Estricto control de calidad para llegar a tu hogar de la mejor manera. Crisol Medical Center. Cuenta con tomógrafo de última generación. Informes en el día sin recargos por urgencia. Precios hospitalarios. Crisol Medical Center. En ruta sexta, kilómetro dieciséis. Capitán Miranda. Toda la información regional, nacional e internacional en un completo resumen con Jorge Cortés y Cintian Sprank, Lucas Toledo y Fabián Sánchez. Sur Noticias. De lunes a viernes a las dieciocho, aquí en Sur. Siempre nos dicen que debemos planificar nuestro futuro, pero lo importante es saber dónde sembramos hoy nuestro talento. Un lugar donde aprendo a crecer, de adentro hacia afuera. Donde no solo estudio, sino también experimento todos los días. Mi progreso es el progreso de mi entorno. Que permita proyectarme y ayudar a proyectar a los demás. Donde pueda sentirme en clase, donde quiera que. Un lugar donde mi trabajo forma parte del futuro de mi generación. Por eso, este es el momento de animarnos a sembrar nuestro talento. Fijate en este cartón que lo tiene todo. Mil novecientos millones en premios. Una camioneta Audi Q3. Cincuenta premios en efectivo. Cuatro generadores eléctricos. Una Toyota Ryze. Sueldo por dos años. Una Kia Karens. Un Chevrolet Onix. Una Toyota RAV4 híbrida. Setecientos millones de guaraníes. Y lo podés comparar y lo vas a elegir. CNT. Shepo de Moi. Prepárate para disfrutar de toda la actualidad, la diversión, la frescura y la playa de la capital del verano. Destino verano. Encarnación veinte veintitrés. Con la conducción de Marian Aranda. De lunes a viernes a las veinte horas. Aquí en Sur. Edificio Victoria Apart y Suite. A metros de la costanera de la ciudad de Encarnación. Cuenta con departamentos a la venta. Con cocina equipada. Balcón con parrilla. Ambientes con aire acondicionado. Financiación propia con entrega y cuotas desde quinientos dólares. Edificio Victoria Apart y Suite. Supermercados La Familia. Tu mejor elección. Por comodidad. Por calidad. Por precios bajos. Y buena atención. La familia. Es tuya. Es nuestra. Es Encarnacena. La familia. Tu mejor elección. En este dos mil veintitrés. La Muni más cerca tuyo. Ya no es necesario que vengas al centro y pierdas tu tiempo buscando estacionamiento y formando largas filas. Puedes acercarte al centro de participación vecinal que te quede más cerca. En el barrio San Pedro y San Isidro para cumplir con tus tributos municipales. Encarnación. Gobierno Municipal. Intendente. Luis It. Firme S.A. Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada. Confiabilidad. Rápida respuesta. Servicio de monitoreo permanente y personal altamente calificado. Una empresa del sur al servicio del país. Acompañanos a conocer todo lo que pasa en Encarnación. Mucho entretenimiento, entrevistas y la mejor música en vivo. Un sábado diferente con Jorge Esteche. Todos los sábados a las nueve. Aquí en Sur. Acompañanos a conocer todo lo que pasa en el barrio San Pedro y San Pedro y San Pedro y San Pedro y San Pedro. Ven, 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 ven y me dice que ya no quiero un meu amor que para você não estou. Continuamos sobre ya la parte final del programa de hoy. Tenemos que agradecer a la gente de ISPA también sugerir porque estamos con las carreras de salud, licenciatura en enfermería, fisioterapia, quinesiología, obstetricia, radiología, bioimágenes, instrumentación quirúrgica, química y farmacia. Tecnicaturas en laboratorio clínico, radiología, farmacia, masaje terapéutico, hemodiálisis, ISPA, Instituto Superior Profesional Avanzado, compromiso con la excelencia académica. Inscripciones 20-23, consultas en General Cabañas y Artigas y Juan León Mayor Quim. Teléfono 071-2095-78 o celular 0982-212-548. Y por supuesto la recomendación para las damas que quieran lucirse con muy pero muy lindos cortes, con toda la tendencia de la temporada Adara Beauty Spa que ahora también ofrece una nueva opción bien ahí al ladito nada más de su salón de belleza. Un saludo a la gente de Adara, a la señora Patricia que estuvo estos días justamente compartiendo escenario allá por la zona del departamento de Cazepa. Ahí está en la dirección Antequera entre Villarrica o esquina Villarrica. En Encarnación nos acompaña Adara Beauty Spa también formando parte de la Fuerza del Sur. Tenemos invitaciones también, vamos a compartir invitaciones muy importantes y tenemos lo de San Carlos me dice Chinchu. Vamos a ir viendo también lo que justamente se viene ofreciendo hoy como una propuesta interesante para las personas que quieran estudiar una carrera afín al sector del agro principalmente y con una experiencia única en el campo para ir creciendo como profesional. Tenés carreras como agronomías o técnica, tecnología de alimentos, administración agraria, presencial y a distancia, forestal y ciencias ambientales. Inscripciones abiertas con cupos limitados, inicio de clases en marzo del 2023, todo el mes de febrero con el 50% de descuento en la matrícula. Asegura tu lugar llamando gratis al aterisco 872 o visita la filial en Encarnación sobre Carlos, Antonio López y Jorge Mendel. WhatsApp 0985-965-985, Universidad San Carlos, líderes en agronegocios desde hace más de 20 años. Invitación, hablábamos de esta muy linda propuesta, el sector de la costanera, el shopping. Hoy se va a estar haciendo la habilitación en una primera parte y los que hoy están encargados hacen la invitación para que se vayan a compartir esto que hoy se da como punta pie inicial de la inauguración en bloques que se va a estar haciendo en el shopping costanera. Hoy queremos comunicarles a todos los ciudadanos, a la región, que realmente en el marco de los carnavales 2023, de la celebración más importante de esta ciudad, queremos hacer un aporte importante que va a ser la apertura en etapas de costalera shopping. En este caso, nosotros llamamos que vamos a etapabilizar la apertura de este shopping, finalizando con una fiesta de inauguración en la última etapa. Por eso hoy queremos invitarlos a todos que vengan a conocer nuestra plaza gastronómica, que está muy hermosa, que tiene muchas cosas para brindarles, una fuente con aguas, luces, va a estar muy lindo. Y bueno, esta etapa va a ser el comienzo de una larga historia donde estamos todos involucrados, toda la ciudadanía. Luego tendremos otra etapa que viene a fines de febrero, que será la etapa de servicios bancarios, servicios financieros, servicios personales. También ahí tenemos la etapa de turismo y home. Luego viene una tercera etapa que va a ser patios de comidas y cines, que es muy importante también en el mes de marzo. Y la última etapa va a ser todo lo que es tiendas retail y tecnología, culminando con una gran fiesta de inauguración. Pero hoy empezamos a vibrar y a vivir el shopping. La invitación para lo que va a ser el evento de hoy, la apertura en bloques de este importante atractivo que se tiene hoy en la ciudad de Encarnación, que arranca una primera parte con su inauguración y luego se va a estar dando en diferentes bloques. Vamos a algunos mensajes que están llegando para compartir con nuestros televidentes ya en la parte final del programa. Agradeciendo a todos por la compañía, desde luego. Buenos días, Jorge. Hoy comienza el mes de los busplados. Digo arruinados, digo enamorados. Nina, fíjate. Espero ver el sol, dice. Lo que pasa es que el sol está haciendo cobertura del evento relacionado al carnaval. Bueno, no vino el sol hoy para nuestro televidente. A ver, otro mensaje más también. Buenos días. Un buen celular de alta gama. Ya estoy conforme para el Día de los Enamorados. Ah, que me está bien. Sí, ahí están. Seguimos, dice. Ahí está. Seguimos de fiesta con los cumpleaños. El día de hoy, mi hermano menor, Jorge Romero, está de cumpleaños 30. Mi saludo especialmente para él. Todo lo mejor abrazo para la querida Gladys Romero, desde el barrio San Pedro. Feliz hombrío de semana para todos. Saludos al tocayo, Jorge, que hoy está de cumpleaños. Un saludo ahí y hoy cota la festejo cuando se llegue. Pujare tu y vina para allá. El regalo perfecto. A ver. El ramo. Estábamos preguntando el regalo para los hombres y para las mujeres. Ahí nos da la sugerencia. Una dama de cuál es el regalo perfecto para los muchachos por el Día de los Enamorados. Está bien. Me gusta su programa. Otra cosa. Olimpia no sabe jugar. Ni nada. Ni nada. ¿Qué dice? ¿Eh? Bueno. Olimpia no sabe jugar. Ahí yo, pedazo. Se me pone nervioso. Y te voy a decir. Arrancó el torneo, Klaus. Apertura de fútbol para Guaya a propósito. Se prevé también en Encarnación otros encuentros en el estadio de la Liga Encarnacena de Fútbol. Donde va a estar en la segunda fecha. Se prevé la presencia de Cero Porteño y con Trinidense. Y se habla también de que el mismo equipo o Trinidense solicitaría o ya solicitó más bien para que Olimpia también pueda estar en el estadio de la Liga Encarnacena de Fútbol. Vamos a verle a... Y sí, va a estar Lucas Barrio para... Lucas Barrio que ya volvió de su retiro para jugar otra vez con el Trinidense. Y, por supuesto, anunciamos que en estos días vuelve el señor Adalberto González con su bloque de deportes. No. No le estamos consultando. Le estamos diciendo que tiene que volver. Sí, ya pasó todo ese tema de que quería dejar crecer el pelo. Ya le creció. Mira, ya le creció el pelo. Ya está viendo otra vez. Mira. No, ya... Ahí está. Adalberto ya está con el pelo presto para volverle a la pantalla. Así que... Y no, mostrate la camisita, Adalberto. Tiene que mostrar la camisa, Adalberto. Marcando tendencia, Adalberto, con su camisa. La onda del... Él viene hoy con la onda al leñador. A ver si podemos mostrarla. Ahí está. ¡Esa! No. Los muchachos vienen en facha de playa. Ya directamente aquí se van a almuerzar y desde las tres monedas ya están por el sector de la costanera para la puesta a punto. En la parte técnica para luego ya arrancar la transmisión de destino verano 20-23. Así que, bueno, el equipo completo. Ya están hoy morochitos, morochitos. No le podemos mostrar a Sócrates porque Sócrates está de camarógrafo. Pero justamente en ese sector está medio oscurito y si él sale no le vamos a ver ya. No, él le estaba oscurito y si te... No, a ver... Pero yo digo que... Yo digo que Sócrates hizo a propósito. Sí. Porque los demás muchachos no están tan morochos como él. Yo creo que él está poniéndose a punto para... Muy bien, estamos llegando a la parte final. Agradecemos a todos por la preferencia, por la compañía, por estar con nosotros aquí en la Fuerza del Sur. Turno mañana con todo el gran movimiento que nos vamos a estar esta noche desde las 18. Con toda la información. Turno noche. Oigan, podemos tirar un adelanto. Ayer le agarraban desde la Interpol a un... O sea, que ayer se agarraba a un delincuente que era buscado internacionalmente. Ayer saltó la información de que posiblemente ya estaba libre de vuelta, ¿verdad? Hoy vamos a tener la entrevista con un... Con una víctima del tipo que dice, no, pero este fue uno de los que nos asaltó. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. La Fuerza del Sur fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas para Lácteos Los Colonos. ¡Gracias! ¡Gracias!